Hola, bienvenidos. Mi seña es esta y mi nombre es Sandra. Vivo en la ciudad de Cali. Y este es mi emprendimiento. Es de maquillaje. Aquí les muestro. Son muchos productos y son muy bellos. Por ejemplo, este. Es una mascarilla para la limpieza facial. Este otro. Pero son sombras de muchos colores. Es muy bonito. Este es mi emprendimiento, mi negocio. Llevo dos años con él. Y ha sido una buena experiencia. Es muy bueno si las personas sordas quieren comunicarse y comprar estos productos. Es un esfuerzo que hago para continuar trabajando. Muchas gracias. Ahora quiero mostrarles el logo de mi emprendimiento. Ese es el logo de mi emprendimiento. Estoy en Instagram y en Facebook. También por WhatsApp. Espero se contacten. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.